Para las que no se conformaban con jugar a las muñecas. Para los que saben que wow no es una simple expresión de asombro. Para los que saben que el tamaño no importa. Para los que creen que todo se ve mejor desde una tercera dimensión. Para los que saben que el amor no tiene fronteras. Para todos aquellos que saben de lo que estoy hablando, larga vida al friki. ¡Suscríbete al canal!